¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! Señoras y señores, esto es ¡Abanico Musical! Ya estamos aquí listos porque fíjense nada más, el sabor, la cumbia, están reunidos para empezar a bailar y empezar a gozar, así que bienvenido vaya Yael. Muchas gracias, muchas gracias al programa de Abanico Musical, a usted, Javi, a Leo, que nos hacen la invitación y nos brindan este espacio para un grupo pues ligeramente nuevo como grupo, pero con muchas ganas de triunfar y de mostrarle nuestra música. Pero son bastantes, ¿no? Somos un montón, fíjate, y nos faltaron otros cinco. ¡Caramba! Eso ya no hubo presupuesto, eso ya no entra, ¿eh? Ya para la otra. Estimado Leo, pues ya aquí estamos listos. Pues les damos la bienvenida a toda la gente que nos ve allá en casita nuevamente por la señal de TVMAX, esto es también con el patrocinio del Sindicato de Filarmónicos que preside José Luis Ramírez Reyes. Y bueno, muy contentos de estar aquí en esta ocasión nuevamente con ustedes, llevándoles hasta su casa la alegría y la música. Hoy tenemos a nuestro amigo Yael con este montón de muchachones guapachosos que nos van a tocar música rica. Nos vamos a tocar ahí un tema que estamos promocionando de lo nuevo nuevo que se llama Cuidado con María al estilo de Tropical Show. Y yo le quiero decir a todas las personas que en este instante nos están observando a través de sus hogares, a través de las pantallas de TVMAX, que bueno, pues estamos también a través de las redes sociales porque si ustedes quieren alguna sugerencia, un comentario, adelante. Ahí los encuentran exactamente con el nombre de Abanico Musical porque en este día estamos de lujo, estamos de fiesta, estamos sintiendo ahora sí la música que recorre de pies a cabeza. Pues vamos a dejarlos entonces con esta excelente canción. Queremos música, muchachos. Queremos bailar, queremos gozar, así que adelante. Y nos van a tocar Cuidado con María. Cuidado con María. Así que aguas, vámonos directamente con ellos, así que adelante. En Abanico Musical. Y comienza el sabor rico negraba. El problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia. El problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia. Como sufre de kleptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Como sufre de kleptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Cuidado con María. La kleptomanía. 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 Como los verdaderos ángeles. ¡Oye! El domingo le presenta el marido Inconsciente se lo lleva para su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y el puro sabor de la guitarra ¡Gózalo, Mickey! Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María La Criptomaná, mirada por María La Criptomaná Así, cabecito negra Hoy, hoy, hoy Báinalo, gallo, hasta Yucatán Y otra vez, cariñito Que suene el sabor Y se va Un viaje musical a través del tiempo Y es el día donde nosotros estamos disfrutando de la música Que llegó para quedarse por siempre en nuestra mente En nuestro corazón Y bueno, ¿quién no recuerda las canciones, por ejemplo, de Los Pasteles Verdes? Las canciones de Brindis Por supuesto, también las canciones de Los Terrícolas O bien, señoras y señores También de Los Ángeles Negros Bueno, pues son esas excelentes canciones Que llegaron para quedarse siempre Y sobre todo, ahora Con música, y sobre todo con música Del talento veracruzano Y nos acompaña en este día tan especial Pues ellos son nada menos que el tributo Bienvenidos, bienvenido a mi estimado Ángel El estimado Rafa, el estimado Roberto Bienvenido aquí a Banico Musical Gracias, gracias Los tenemos Es el talento que está aquí presente Bienvenidos y muchas gracias Por abrir un espacio de tu agenda Tan apretada Que los hemos visto Los hemos escuchado Y que bueno, pues es un placer Tenernos en este día No, muchas gracias Pues es un gusto para el tributo Estar saludando a todo el del auditorio Y pues, como dices O sea, el romanticismo siempre va a estar presente O sea, el romanticismo realmente Es lo que nos sigue llenando a todos Yo creo que cuando hay algún problema El romanticismo viene y te levanta el ánimo O al revés Si estás en una media etapa como de crisis Te llega, ¿no? Y es que nos transportamos, ¿no? O sea, nos transportamos directamente Si tenemos un problema, por ejemplo, allá en casa Dicemos, ay, es que está padrísimo el momento En que estamos viviendo Pero ¿qué pasa? A lo mejor cuando ya pierdes Pues ese amor por tu pareja Y de repente escuchas las canciones Que te transportan Al momento en que eran felices Pues ahí está otra vez El amor y el corazón vuelve a palpitar, ¿verdad? Aquí mi estimado Rafa ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta excelente agrupación? Que bueno, pues eres un fuerte de esta Y que de una u otra forma Pues que llegas también a conquistar Esos corazones con tu música Pues mira, para quienes no nos conocen Somos el tributo Y el concepto nosotros Es recordar la música De los años 60, 70 Música romántica Música de grupos que han hecho historia En la carrera musical Valga la redundancia De toda Latinoamérica Y nosotros lo que hacemos Y lo hemos dicho desde que empezamos Hace casi ya 5 años No nos adjudicamos el éxito De ninguno de los temas que tocamos Simplemente estamos recordando Nuestros discos se llaman Recuerdos Inolvidables Nuestro slogan es El viaje musical de tu vida Simplemente estamos rindiendo Un homenaje, un tributo A todas esas canciones Y agrupaciones maravillosas Que como mencionaste hace rato Los Babys, los Bookies, los Johnny Ángeles Negros, Pasteles Verdes Terrícolas Música que toda la gente conoce Y que nosotros ahora Le estamos dando un poquito De nuestro sello De nuestra forma de interpretar Pero que son éxitos Inegables Roberto, mira Fíjate Aquí la gente Como que siempre dice No, me gusta mucho El aspecto de estar bailando ¿No? Pero me pregunto Ligeramente esto ¿Por qué Dedicarnos directamente A la música Del aspecto sentimental Algo romántico Y no tomar Por ejemplo Algo así como Otro tipo de música Algo tropical Algo más movido ¿Por qué te vas Directamente con ese tipo De música que es algo medio romántico ¿No? Para establecer con todos ellos Bueno, principalmente Su amigo Roberto Vázquez Gitarrista y productor Del tributo Fuimos los que Prácticamente Trajimos otra vez De vuelta Este género Que no está perdido Sino que simplemente Precisamente por Nuevas olas Musicales Bueno, la música tropical Siempre ha estado En la historia musical De México Y Latinoamérica Siempre ha estado La música alegre El merengue La salsa Ahorita con Nuevas tendencias Que son bachatas Y ya Cosas Que se fusionan Pero La música romántica Por ejemplo En este caso Del tributo Fueron Fueron la primera época Que hubo en México Y Latinoamérica Que gracias a A los grupos Como los babies Los 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 ángeles negros Todos esos grupos De Chile De Argentina De Venezuela De México Por eso Y abrieron la puerta A lo que es Ahora el género Grupero O sea, realmente Antes de esos grupos Estaban solamente Los rocanroleros Que era otro Otro género Pues Los Beatles Iniciaron Bueno, dividieron La historia musical Y luego vienen Las cosas Las latinas Por ejemplo Vienen Los rocanroleros Que empezaron Unos 50 60 Y de repente Se viene una ola De música popular Dicen ellos Se dijo Por boca de ellos De los De los protagonistas Como el señor Eduardo Gutiérrez Que todavía Está en el mercado El director De los ángeles negros Dice Nosotros Teníamos 15 17 años Cuando empezamos Y era un grupo De garage Como todas las bandas Inician Y Dijimos Música romántica ¿Por qué? Porque esa es la que Nos gusta En ese tiempo Y las influencias Eran esas Los rocanroleros Y me gusta realmente Cómo ustedes Utilizan esta forma Tan especial Es como hacer Directamente Pues el pase Directo Decir Vámonos Ahora sí Con algo seguro Es apostarle Algo seguro Es decir Vámonos Con los clásicos Que alguna vez Pues se escucharon En aquella época Donde a lo mejor La abuelita A lo mejor La mamá Pues con esas canciones Se enamoraron Y se respira Aquí otra vez Sentir ese movimiento De ustedes Que de una u otra forma Pues como dice su nombre Le hacen un tributo A aquellas canciones Que llegaron para quedarse Ahorita seguimos platicando A ver cómo inicia Esta forma de ustedes De quién se les surge La idea Cómo empiezan ustedes Cómo lo recibe la gente Pero mientras tanto Pues nos vamos Con más música Porque estamos Aquí en Abanico Música Como mirarán el mar Tus ojos Sin sentir Que miran a un espejo Como quedará En las olas vivas Tu reflejo Tu reflejo Te imagino igual Saliendo al descampado Casi que otoñal Casi que otoñal Cañendo tus campanas Sean pues tus nublares Los que pueble Mis ventanas Mis ventanas Mis ventanas Bien ahí Bien ahí Amor La luz del sol Se fue sin mí Qué ciudad Mejor A solas tú Detrás de ti Amor El seguir de risa sobre este lodo espeso Algo se sabrá en el viento un día de Nuestros besos, nuestros besos Ven ahí amor Qué bueno ir siempre hacia el mar Por perdida que te encuentres tú Te puedo hallar Y si alguna vez mirando el sol Piensas en mí Sabes que te quiero a ti Te quiero bien Te quiero así Tropical Show Muy bien, muy bien Yael y su Tropical Show Muy bien, qué gusto tenerte aquí Yael con todos estos chavos que mira se ve que los fuiste a sacar algunos de la incubadora Es de los más pequeños, también 18 años, 20 años Ah, entonces él es más chico que él Sí, está más grande porque le echaron más ganas Muy bien, qué gusto tenerte aquí Oye, nos decías en un principio que es un grupo relativamente joven Y tienes muchos jóvenes Pero suena muy rico, suena muy bien Y estamos muy a gusto de tenerte aquí Cuéntanos, ¿ya tienes una producción hecha? Estamos trabajando sobre la producción, lo que estamos escuchando es parte de la producción De esa misma Y que está algunos videos en YouTube Que los pueden buscar Como Yael Martínez, su Tropical Show Este, tenemos gente con gran experiencia Sí, sí Yo estoy viendo aquí ya caritas conocidas De amigos Sí, cómo no Muy bien, jóvenes Por estar aquí con Yael Y venir a echarle todos los kilos a esta organización Cuéntanos más de tu inicio Cómo se da esto de que Yael quiere tener un grupo Y quiere cantar música para bailar Pues mira, la inquietud nace desde que era yo muy pequeño El simple hecho de escuchar la música, ver los escenarios Ver a grandes grupos de Veracruz, como los Casino A grandes grupos de verdad que he admirado Y bueno, pues ahí viene la inquietud Después de que a los siete comencé a estudiar desde muy chico música En la Universidad Veracruzana Ahorita estoy igual tomando la carrera de educación musical Así es que yo he estado en la música mucho tiempo Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Aprendes, pero dices, ¿dónde lo saco, no? Entonces pues vamos a hacer el grupo, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, la verdad Como a todos les ha costado Yo creo que no nos ha costado ni la mitad De que les ha costado a ustedes, a grandes Sí, la verdad, ¿no? Pero pues tenemos toda la inquietud de pasar por lo más difícil Y aquí estamos, ¿no? Para que la gente El grupo es relativamente joven, como nos comentas Pero me imagino que tú ya tienes más años de cantar Sí, sí, sí Te digo, tengo... Perdón, ¿a los cuántos años empezaste a cantar? ¿A cuántos años? Como a los siete Como a los siete años Pero la verdad es que... ¿Cantabas música de cricri? Pues más o menos, ¿eh? Desde hace tiempo me gustaba la música cumbia Ah, de la música Mi mamá le ponía los discos de Rigo Tobar y... T, 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 pero en cumbia En cumbia Perfecto Ya sabes Pero este... Pero empecé muy chico a cantar, ¿no? Y bueno, ya en realidad ya como profesional En el año 2011 Con alguna agrupación Muy bien Muy bien Y ahora aquí como Yael Como Yael Martínez En el nombre del grupo también va tu apellido Sí, Yael Martínez Y su tropical Y su tropical show Así es Muy bien ¿Quién es aquí? Tú cantas Me supongo que entre los muchachos tienes alguien que te ayuda a los arreglos Tú haces los arreglos Perfecto ¿Tienes algún tema de tu autoría aquí en el...? No, pero el tema que vamos a tocar enseguida es de aquí de nuestro compositor Ah, tienes autores Sí, eso sí Tenemos compositores Tenemos el que nos jala las riendas Tenemos el que maneja las redes Tenemos de todo Muy bien Eso sí, en eso se me ayuda O sea que nuestros directores Es allá nuestro querido bienvenido grande Sí, el que los... Ah, no, no, no Ahí, el bigote que toca Le dicen... De hecho, le dijeron Javier a la torre ¿Alguna vez? Alguna vez Alguna vez Pero ya ahorita ya se dedicó a la música completa Perfecto Qué bueno verlo tocar teclado, señor Muy bien Muy bien, pues, Yael Es un gusto tenerte aquí en Abanico Musical Muchas gracias ¿Qué te parece si vamos a...? Vamos a otro tema ¿Me parece perfecto? Sí Ah, pues, presento el tema de Luis Rivera En la autoridad de Luis Rivera Perdón Y te escuchamos aquí en Abanico Musical Gracias Y su Tropical Show Adelante No he podido dormir Y el reloj marca las dos En mi cuarto solo existe una guitarra y un sillón La esperanza de esta noche es oír tu dulce voz Y cantarte de nuevo una canción No he podido dormir y el reloj marca las dos Tres llamadas intentadas y no hay contestación He preparado una serenata con una ilusión Para que nunca olvides a este loco soñador Dime qué le digo a este tonto corazón Que pregunta cada noche por tu voz Dime cómo hiciste para que no te olvide yo Serenata telefónica es mi única solución Amor mío Gózalo No he podido dormir y el reloj marca las dos Esperaba este momento para estar juntos tú y yo Mi guitarra está esperando que la toque por favor Para cangarte al oído que me muero por tu amor Dime qué le digo a este tonto corazón Que pregunta cada noche por tu voz Dime cómo hiciste para que no te olvide yo Serenata telefónica es mi única solución Y está de vuelta el sabor Con Jael Martínez y su tropical show Dime qué le digo a este tonto corazón Que pregunta cada noche por tu voz Dime cómo hiciste para que no te olvide yo Serenata telefónica es mi única solución No he podido dormir y el reloj marca las dos Estamos en Abánico Musical, señoras y señores Las oportunidades se llegan solamente una vez Y una vez no sé, se me ocurrió Esta música todo músico, todos los músicos la conocemos Así como el público la conoce, el público la disfruta, los músicos es un deleite tocar Ese tipo de canciones y todo el mundo no sabemos Y todo el mundo no sabemos canciones de estas Y qué pensamos, pues ya la gente ya no vea los originales Ya no existen los originales, existen ya muy pocos originales Pasaría mucho tiempo diciendo quiénes, pero todavía hay dos o tres Y la gente solamente la oye esta música en la radio o en televisión O en los programas que luego pasan de época y eso Vamos a llevarla a grandes producciones, a eventos masivos A eventos en vivo con mucha gente Y la gente lo sigue disfrutando Y disfruta tanto que la gente llora, la gente canta, la gente disfruta ¿Por qué? Porque los grupos tropicales hacen bailar a la gente Los grupos románticos hacemos viajar a la gente Y le tocamos esa fibra del corazón Y que nunca se ha perdido desde hace 40 años Y yo sé que mucha gente está interesada, de repente como sentir la música Y volver a recordar esos momentos magníficos Cuando a lo mejor decían, ay es que antes si era música Antes si me acuerdo como estas canciones tenían letra Como realmente llegaban a nuestro corazón Como lo podíamos inclusive decirle a la chica que tanto te gustaba Mira te voy a dedicar esta canción Hablabas a la radio y con muchas ganas le decías Esta canción va dedicada para ti Las canciones de los pasteles verdes, las canciones de los ángeles negros Pero bueno, aquí viene la pregunta ¿Cómo los ha recibido mi estimado Alex? Las nuevas generaciones sobre todo Fíjate que esta es una respuesta increíble de toda la gente Mayor se puede decir Pero la novedad es que toda la juventud que va a los eventos Conocen y cantan estas canciones O sea, ¿por qué? Porque va de generación en generación Nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos conocieron estas canciones Entonces es algo que la gente lo tiene presente Lo tiene presente Muchas veces les preguntamos ¿Tienes un disco o algo de esta canción? No, las conozco porque mis papás, porque mis tíos Y ese es el tributo, o sea, lo que hacemos Por eso nuestros discos se llaman Recuerdos Inolvidables Y tenemos cuatro discos y ya vamos a festejar nuestro quinto aniversario Ya cinco años Ya cinco años Tenemos un evento Un evento que vamos a celebrar nuestro quinto aniversario ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Es el viernes 20 de enero Bien En el Salón Suter en Jalapa Y tendremos invitados a esas grandes estrellas de la música romántica Que son los señores, los babies ¡Ah, güey, padre! Entonces vamos a estar juntos Y un grupo de aquí de Jalapa Se llama Ricos Tiempos Que es un grupo de gente profesional Y que revive todo la época del rock and roll Y que además le mandamos un gran saludo Porque canta exactamente igual como el señor Enrique Guzmán Exactamente No, no, no Esas excelentes canciones, excelentes interpretaciones Que lo hemos escuchado Que tenemos la oportunidad de vivirlo Muy cerca de ese excelente grupo Y pues qué mejor, ¿no? Imagínense ese excelente grupo Ahora con ustedes Con esta excelente agrupación El Tributo Y que bueno, pues ahí está Listo para que ustedes empecen a bailar Porque también esas canciones son como que románticas Para sentirse todavía hasta más cerca de la pareja, ¿no? Sí, claro Es música romántica Pero es balada rítmica Y bailada romántica también para enamorarse Y una que otra para bailar Entonces vamos a tener de todo esa noche Del 20 de enero En el Salón Suter Aquí en Jalapa El quinto aniversario del tributo Ya lo saben Así que están todos cordialmente invitados Y mientras tanto Pues vamos a seguir disfrutando De la música De mi estimado Yael Para que sigamos aquí Bailando Disfrutando Porque esto es Abanico Musical Bailando Bailando Como un sentimiento Ahora De la música Y su tráctica Bailando Bailando ¿Cómo mirarán el mar Tus ojos? ¿Cómo quedará en las olas vivas? ¿Cómo quedará en las olas vivas? Casi que otoñal Casi que otoñal ¿Qué ciudad mejor a solas tú detrás de ti? Abanico Musical Abanico Musical Abanico Musical Abanico Musical Siguiendo la música La música realmente en vivo Es un verdadero placer Estar aquí a través de la televisión De todos los veracruzanos Bajo la señal de TVMás Y obviamente pues también le mandamos Un gran saludo al sindicato de músicos Que realmente pues son unos encargados De traernos a todas estas excelentes agrupaciones Y que bueno pues también viene la pregunta Una pregunta ligeramente impertinente ¿Qué opinan ustedes acerca del sindicato De músicos del Estado de Veracruz Que nos da la oportunidad de estar con todos ustedes? Es nuestro apoyo Es nuestro apoyo Es la gente que está delante de ti Entonces todos necesitamos siempre Alguien que sea tu cabeza Que vea Que nos guíe también Exactamente Entonces es un gran apoyo Y agradecemos la invitación Y pues simplemente Es un equipo No y además Que los vimos también ahí participando También en Ahora sí El Día del Músico Hay presentes También ustedes Vaya diferentes agrupaciones Y ese día pues no podían faltar Ustedes ahí Estaban ahí moviendo bien Perfectamente las caderas Para estar conquistando Las nuevas chicas Que ya los vi Que ahí tiene Demasiado pegue A través de las redes sociales Sí en las redes sociales Por cierto ¿No? Gracias a las redes sociales Pues sí Estuve esa noche Saludando a todos los compañeros Y a la gente Que ya nos reconoce Por ahí Y nos saluda Nosotros con muchísimo gusto Nos debemos al público Como todos los artistas Que estamos en esto Y los invitamos A que nos busquen En redes sociales En el Facebook Nos encuentran Como Grupo El Tributo En el Twitter Arroba GPO El Tributo Y en Instagram También como Grupo El Tributo Ahí se pueden enterar De nuestras presentaciones Ahí se pueden preguntar También acerca de De Los costos Del grupo De dónde nos vamos a presentar De cómo se puede Contratar el grupo Este nuestro nuevo disco Que está por salir Ahí se van a informar El evento de aniversario Vamos a presentar El nuevo disco Ahí vamos a estar Dando las primicias Y todo Y todo lo referente Al tributo También van a estar Las chicas Las fans Que le tienes que mandar Un gran saludo A todas las personas A todas las personas Que simplemente Tienen abierto su corazón Al romanticismo Los invitamos A que pasen Una velada Inolvidable Llena de romanticismo Con el tributo Con los señores Babies Y para bailar La época del rock and roll Con los grandes amigos De ricos tiempos Y dime ¿Cómo realmente inicia Esta agrupación Hace cinco años Donde empezaron ustedes A aprender De una u otra forma Pues a tocar un instrumento ¿No? ¿Quién suje la idea? ¿Vienen con familiares? ¿Hay alguien detrás De todos ustedes? Bueno Como músicos Tenemos muchos años Muchos, muchos años Juntos Desde niños Prácticamente Desde niños Somos Bueno Nosotros Somos tres hermanos Somos tres hermanos En este caso ¿No? En la música Tenemos No sé Yo tengo 30 años Rafa tiene 25 años En la música Alejandro tiene 35 Y así ¿No? Y eso ya se dio Por naturaleza ¿No? Pero que él empezó Entonces Él empezó primero Sí Él empezó primero El mayor Pero pues mi padre Que es músico Mi abuelo Que tiene casi 98 años Y sigue tocando Don Raimundo Bás Que es el jerarca De una dinastía musical Entonces todo Todo eso viene No nada más Traerlo en la sangre Sino que darle a la gente Algo que le llegue al corazón ¿No? Y creo que la música romántica Creo que es El punto El punto indicado Pero hay una herencia Dentro de ustedes De la familia ¿No? Porque también Sé por ahí Que ustedes también Pertenecen También al grupo También de Bueno Los superlamas Que también de una u otra forma Son familiares Mi papá es el trompetista Señor Alejandro Vázquez Nuestro padre Por parte de nosotros Nosotros apellidamos Vázquez Galicia Por parte de los Galicia También Una excelente gama De músicos Aquí de Jalapa Este Maestro Juan Galicia Mora Miguel Galicia De todos Hay mucho músico En nuestras familias O sea tenemos De los dos lados De todas partes ¿No? O sea que chamba Siempre va a haber ¿No? De todas partes De que ustedes Llegan con la familia Y dígame Una cosa Super importante ¿Ustedes qué opinan Acerca de las nuevas agrupaciones? Porque hemos visto Sinceramente Como cada año Pues nacen y nacen Nuevas agrupaciones Y sobre todo Del estado de Veracruz ¿No? Que llegan inmediatamente De grandes éxitos Y los hemos visto Obviamente pues también Con sus familiares ¿No? ¿Qué opinan acerca De todo este movimiento Que se está dando actualmente? Pues por naturaleza Veracruz es un generador De grandes músicos ¿No? En el sureste Pero Veracruz es Generador de grandes músicos De música tropical Sobre todo ¿No? Pero vaya Creo que cada vez Se va incursionando más O sea La música realmente Por naturaleza Veracruz Siempre está distinguido ¿No? Y aquí en este caso Al tributo Nos toca ser Por el momento El único grupo romántico De Veracruz ¿No? Sí Porque piensan Es Jarocho Ah No Es el relajo ¿No? Y no viene Nos hemos encontrado con eso Sí ¿Cómo es posible Que sea algo así En medio romántico Si a lo mejor A los veracruzanos No se les da ¿No? Sí Pero el romanticismo Está en todas partes Te comentaba Que hemos estado En Monterrey En Guadalajara En Chiapas En el Bajío En el occidente Del país Y es la misma La misma El mismo recibimiento A esta música ¿No? O sea Es el mismo sentimiento Porque la música romántica Te repito Que fue grabada En esos años El tributo Simplemente lo estamos rescatando Nuevamente Con Pues con Con gran Muchas ganas Sobre todo Que siga permaneciendo ¿No? Y lo bueno Es que le apuestan A lo que es seguro Porque hablar del tributo Es hablar del romántico Anticismo Que llega Para quedarse Con aquellas canciones Que tú escuchaste Y que realmente Vuelven a vivir Vuelven a sentirse Y se respira otra vez Aquellos años maravillosos Que obviamente Pues también estuvieron Con ustedes Disfrutando De excelentes éxitos Vamos directamente Con más música Porque tenemos Todavía más De Yael Martínez Y obviamente Pues también Más de ellos Que tenemos que saber Acerca De todos sus Videos De todas sus Excelentes Participaciones Y además Además De nuevas exclusivas Que tienen Para aquí Para todos nosotros Porque estamos En Abanico Musical No te puedo Mi cumbia Es veracruzana Te di cual hermoso Fuerto Y tan bellísimo Malecón Pues tienen Muy grande Su historia Heroicante Te nombraron Desde aquel tiempo De tu invasión Su gran castillo O San Juan de Ulua De la Huaca Que es la gran gente Que te recibe En su carnaval Y esto es tuyo Las veracruzanas Ya bailan Mi cumbia Juana la cubana La tumba Hombre Cicelia Cruz La negra Tomasa Goza la chuchaca El ritmo sabroso Que fue inspirado En mi veracruz Las veracruzanas Ya bailan Mi cumbia Juana la cubana La tumba Hombre Cicelia Cruz La negra Tomasa Goza la chuchaca El ritmo sabroso Que fue inspirado En mi veracruz Y regresa Yael Martínez Y su tropical So Las veracruzanas Ya bailan Mi cumbia Juana la cubana La tumba Hombre Cicelia Cruz La negra Tomasa Goza la chuchaca El ritmo sabroso Que fue inspirado En mi veracruz Se van No vamos Que bonito Muchas gracias Y mira que tenemos que ver mucho con las veracruzanas No como no Tenemos de donde agarrar Ese tema de quien es el autor Del señor Humberto García De Guatepec, Veracruz Muy bien Pues mira yo quiero que nos presentes Porque la gente quiere que conozca a tus chavos Preséntanos por ahí uno por uno Tenemos el maestro compositor Luis Rivera Luis Rivera Allá el bigote que toca Rogelio Rogelio El más pequeño Yo me llamo Carlos Estoy en el sax alto Muy bien Hasta que lo desgaste hablar Eduardo en la trompeta Allá Lalo Lorenzo en la bandría Lorenzo Pepe va en el sax alto y tenor Muy bien Pepe Bienvenido A ver me paso acá por aquí Alfonso Castillo en timbal Marco Lozada en las percusiones Pedro Mendoza en el bajo Y en la voz Yael Martínez Muy bien Y su tropical show Que gusto tenerte aquí De toda esta gente que tienes aquí Todos iniciaron contigo La mayoría casi el 90% de ellos Solamente los metales son de nuevo ingreso Pero de ahí en fuera casi la mayoría Han estado conmigo desde el principio Muy bien portados Puntuales Disciplinado ¿Y por qué se ríen? O sea Pero son buena gente O sea Y date cuenta Están tras de ti Sí Y no vieron la cara que pusiste Y aún así les dio risa Y aún es que ya saben Ya se conocen Claro Pero ahí vamos Aplica una técnica ¿Cuál es? Si quieres ensayar a las dos Cítalos a las dos ¿Verdad? Sí Vas a ver cómo llegan a las dos Pero fíjate Fíjate Es chistoso Cada quien se comporta de acuerdo a su instrumento El que siempre llega tarde Porque siempre tocas atrás Porque pesaban instrumentos Bien Bueno Vamos a ser un poquito más serios Ya nos contaste por ahí Que esta es tu primera producción Es donde te vas a presentar Ahorita próximamente Tus eventos Pues mira Para cualquier contratación Para checar fechas En las páginas de Facebook Búsquenos como Yael Martínez Su Tropical Show Y ahí estamos dando información Les contestamos Lo que necesiten Hacemos transmisiones en vivo Por ensayos Que necesiten una canción Que quieran escuchar Ahí está todo nuestro ¿Tienes algún representante? Sí El señor Miguel Luna Que por aquí anda Pero yo no lo veo Ah don Miguelito Don Miguelito Él es el que nos está Nos está representando Bienvenido Con razón escucho Que allá atrás aplauden fuerte Pues sí Sí ha de ser por eso Sí traemos flota Qué bueno Qué bueno Entonces Este es el inicio De Yael Y su Tropical Show Yo muchachos a todos Les auguro un futuro Muy especial Tienen mucho talento Se escucha muy bien A pesar de que nos dices Que Pues Estuviste en otra organización Anteriormente Que ahora inicias con la tuya Creo que Tu voz es Diferente Que vas a impactar A las nuevas generaciones La cumbia es rica Muy bien muchachos Yo la verdad Estoy muy a gusto Con ustedes Les agradezco mucho Que hayan estado aquí Vamos a seguir Escuchándolos Obviamente Y bueno Pero antes Cuéntanos Alguna anécdota En este corto tiempo Que te haya pasado Que digas Por ese Por esta situación Seguimos unidos Por esta situación Tengo a full A ver Alguna anécdota Que nos cuentes Uy Ya el más travieso Ya volteó a verlo Ya todos empezaron a reír Porque de hecho Hasta tenemos anécdotas graciosas Nos pasan En el estudio Situaciones graciosas Pero Sería en otra entrevista Sintiendo la música Señoras y señores Aquí en Abanico Musical Y además Nos acompaña En este día tan especial El grupo Tributo Que bueno Pues viene aquí Con todo Porque además También nos viene a invitar A un excelente evento Porque ya cumplen Sus primeros 5 años Con esa excelente Nueva agrupación Que llegó Inmediatamente A conquistar Exacto Porque son las canciones De antaño La música Que nosotros escuchamos Acá en los 60's Música de los terrícolas Y si Dios nos permite Vamos a presentar En nuestro quinto aniversario Que estamos invitando Todo el público Al que vaya al Salón Suter Viernes 20 de enero Vamos a presentar El quinto disco Que es de la misma época Romántica De los años 70's Pero en este caso Ya no va a ser De la onda grupera Sino de la época De solistas Y estamos hablando De esos grandes artistas Que muchos de ellos Siguen vigentes Otros pues ya No están aquí Entre nosotros Como Nelson Net Napoleón King Clave Leo Dan Sandro de América Entonces ese es El nuevo disco Del tributo De la producción Número 5 Entonces ese día En nuestro aniversario Vamos a presentarlo Ya oficialmente Y pues será Una noche mágica Una noche llena De romanticismo Y pues imagínate Tener de invitados especiales A los señorones De los babies Oye y fíjate Algo súper importantísimo ¿Cómo vamos con los videos? Porque bueno Recordar esas canciones También queremos Bueno pues observarlas ¿Cómo vamos con los videos Acerca de ustedes Como agrupación Y que bueno Pues ahora sí Nos lleva a ese momento Tan magnífico Si tenemos Tenemos grabado Un DVD Que grabamos Un concierto Hace dos años Pero para allá Para el nuevo disco Van a venir unos Unos videoclips Especialmente Con la nueva producción Y pues igual En Youtube Nos encuentran Como grupo de tributo Ahí Le teclean Y ahí nos van a encontrar Pero sí Obviamente También lo pueden comprar Exactamente Ese día tendremos a la venta Toda la discografía Del tributo Pero sí Pensamos ahora ya En las redes sociales Es una rama muy importante Para la difusión De cualquier artista Entonces sí Nos van a encontrar Ya con más frecuencia Con videos Ahí Oye Me viene a la mente De que bueno Pues muchos de los músicos No solamente se dedican a esto Sino que también tienen A lo mejor otras profesiones ¿Es en el caso de ustedes? ¿O solamente se dedicaron De lleno a la música? Vivimos a la música De 100% Qué padre Que está Y de eso se vive De eso se come No vamos a dedicarnos solamente Sí Hay que trabajar Con intensidad Hay que promocionarse Hay que hacerse ver Porque esto es nuestra Nuestra empresa Esto es nuestro modo De vivir Aparte de Externar el sentimiento En el escenario Con la música Pues es nuestra forma De tener ingresos Para la casa Y lo importante Es que pues existe La hermandad En todo el sentido De la palabra Sí Claro Porque bueno Pues me dijeron Ah no Es que si Realmente como los hermanos Nos agarramos de la greña ¿Es su caso ustedes? Sí Como todo hermano No hay hermanos Que no pase eso Pero ¿Quién es el más controlador Entonces? Todos En algún momento Uno es el mediador Tal vez En una plática Él y yo No estamos de acuerdo Y él es el que interviene Para calmarnos Ahí nos combinamos Obviamente Haciendo la aclaración Perdón El tributo No somos nosotros tres Somos siete elementos Que esta tarde Vinimos nosotros tres Por tratarse de una entrevista Para No, no, no Precisamente Todos aquí tenemos Un espacio Igual Todos tenemos Las mismas ganas Todos tenemos Los mismos deseos Simplemente alguien Se tiene que hacer cargo De las cosas En esta ocasión Nos tocó a nosotros Pero somos siete elementos Saludos a A Alex Beranza La primera voz Del tributo A nuestro primo Andrés Barradas Que es sax Y segunda voz A nuestro amigazo Víctor Rivas El pijulo en la batería Jairo Chávez En los teclados Servidor Rafael Vázquez Roberto Vázquez Y Alejandro Vázquez Los siete somos el tributo Aparte de nuestro tipo Y nuestro manager Señor José Luis Rodríguez El Puma Le mandamos un gran saludo Al Puma Y bueno Muchísimas gracias En verdad Por estar Pues brindándonos Este espacio Tan importante Para nosotros Y obviamente Para el programa Abanico Musical De tener grandes personalidades Como son ustedes Abrir este espacio En su agenda Que yo sé Que están muy movidos Dentro de Una excelente agrupación Mi estimado Roberto Mi estimado Rafa Alex Muchísimas gracias Muchas gracias Y bueno Las puertas están abiertas Aquí en Abanico Musical Para que vengan A interpretar Sus excelentes canciones Y que bueno Yo sé que Nuestra dirigente José Luis Ramírez Les va a abrir De nuevo cuenta La oportunidad Para que estén aquí Y ahora tocando Claro que sí Nos vemos En el SUTEL 20 de enero Muchísimas gracias Ahí estaremos presentes Y bueno pues nos vamos Con más música De Yael Porque esto es Abanico Musical Y regresa el sabor Chicken Hey Hey Chicken Tum Ah Mirando al cielo Compuse Esta cumbia Mi morena Mirando al cielo Compuse Esta cumbia Mi morena Y ahora Estás bailando Pronto Pronto Te diviertas Y ahora Estás bailando Pronto Te diviertas Todos estamos Mirando Como mueven sus caderas Todos estamos Mirando Como mueven sus caderas Si no eres la cumbia Espera Si no eres la cumbia Espera No Vamos Vamos Cuando sales a bailar La gente te abre la rueda Cuando sales a bailar La gente te abre la rueda ¿Por qué quieres demostrar que tú eres la cumbia en veras? ¿Por qué quieres demostrar que tú eres la cumbia en veras? No hay muchacho que no quiera, no hay muchacho que no quiera, contigo deja bailar. Si tú eres la cumbia en veras. Ey, 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 si mueres la cumbia en veras, el día que tú te mueras se te entierren en el ruedo, el día que tú te mueras se te entierren en el ruedo, y que se escucha un lamento de todos los cumbiamberos, y que se escucha un lamento de todos los cumbiamberos, solo queda el recuerdo. Si tú te mueres la cumbia en veras. Solo queda el recuerdo. Si tú te mueres la cumbia en veras. Si tú eres la cumbia en veras. Si tú eres la cumbia en veras. Está muy interesada realmente por seguir, bueno, todos tus pasos, ¿no? Que a través de las redes sociales y que, bueno, pues está rescatando de una u otra forma la nueva generación de la música tropical y eso me da mucho gusto porque decían, bueno, ya está olvidado, ¿no? Como que ya todos están muy grandes y tú, obviamente, pues estás muy chavo y ahora sí rescatando esas raíces que tanto nos gusta y que tanto nos pone a bailar. Bienvenido y muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias por la invitación y les recuerdo, síganos, Jael Martínez y su Tropical Show. Estamos para servirles y ahí están todos los muchachos de Tropical Show. Puro travieso que toca bien. Mira nada más, ¿eh? Así es. Mucho empeño, mucha dedicación. Realmente este programa lo hacemos con mucho cariño para que ustedes allá en casa estén disfrutando a cada instante, ¿no? Sintiendo realmente, bueno, pues la música y empezar a gozar de esas excelentes agrupaciones que en este día, bueno, pues nos engalanan con esa presencia y además nos ponen a bailar. Y bueno, pues tenemos que llegar al final, mi estimado Leo. Así es, mi querido Javi. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta emisión de Abanico Musical por la señal de TV Más con el patrocinio, reitero, del Sindicato de Filarmónicos de Veracruz que preside José Luis Luis Reyes. Gracias por recibirnos allá en casa. Créanme que estamos muy a gusto con nuestros invitados, con la aceptación que ha tenido el programa, mi querido Javi. No, hombre, es que, miren, muchas gracias sobre todo a todos ustedes que, bueno, pues aquí estuvieron, ¿eh? Sudando la gota gorda, ¿eh? Sí, sí, bailando y todo. Y por supuesto, agradecerles a, bueno, pues a toda la gente que hace este programa, a toda la gente, a nuestros camarógrafos, a todo el equipo de producción, que siempre está dando, ahí sí, todo lo necesario para que esto salga de a 10, porque yo sé que a mucha gente le encanta, le gusta que le pongamos esta música y que estén disfrutando en casa. Así que muchísimas gracias, señores y señores. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana, por supuesto, a través de TVMás, porque esto fue nada más y nada menos que... ¡Abanico Musical! ¡Hasta la próxima! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical!